Para cada uno de ustedes, amigos míos, en esta noche súper, súper especial, sí señor. Vamos a estar repitiendo con música para saludar, vídeo filmaciones, el Dani Chulo, Chulo, mi pelón. A los de los mis grandes jornales se apoyaron desde el inicio de ese bonito proyecto, donde remontamos con este bonito proyecto, llamado Sonido Tasmania, mis canales, mis filmaciones, el Dani, que fue gran apoyo para nosotros. Muchísimas gracias. A el canal, ha salido Mr. Pato, y toda la comitiva de esta noche. Llegó la amiga Nicola Burra, Nayeli Pérez, toda la gente de la comitiva, la famosa de La Burra, papá. Así que nada más, y compañeros, vámonos sabrosos con música. ¡Esa noche para usted! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Gracias! 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 Llegó el rey del aguardiente Aquí está Pacho Garzón ¡Pachito Garzón! ¡Gracias! Toda la comitiva hoy Ahí va Esa noche, parce La música del demonio, papá Pachito negro De chiste Pachito no toma ron Pachito negro De chiste Pachito no toma ron Spunky Pachito negro Toda la morda hoy Es el rey del parrandón Llegó este negro decente Dispuesto pa'l basí Venga el acordeón Pachito negro decente Pachito no toma ron Pachito negro decente Pachito no toma ron Es el rey del acuartiente Es el rey del parrandón Llegó este negro caliente Aquí está Es canal DJ Colossus Super Tenga el acordeón Ahí va Venga el acordeón Por el...! Llegarse el acordeón Llegarse el acordeón Codro en los amensos Codro en los amensos Codro en los amensos para usted y la que bonito sabor oye oye vamos a ir un día venga el acordeón venga el acordeón todos mis carnales la familia Gutiérrez soy DJ Coyo sonido Mr. Pato Tata la banda Miguel Alcordián venga el acordeón 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 cúlpás de la banda de la banda venga el acordeón de la banda El demonio de la cumbia, Tasmania. Los más soñados, esos polos inquebrantables, con el negro. Llega de organización, ALS, ese guti pingüisiel, Richard Botarga, toda la gente de Río de la Soledad. Hoy con el becejado, muchas gracias. Hoy con el demonio, papá. Viene Callejero, dale Callejero, dale Callejero. Callejero 415, mi carnal. Monio de la cumbia, Tasmania. El demonio de la cumbia, Tasmania.